Hola, buenos días. Soy Miss Graciela de Plantel Calimaya. El día de hoy te vengo a platicar sobre un tema de historia. El tema es sobre explosión demográfica. Definiremos la palabra explosión demográfica. Explosión demográfica es el aumento rápido del crecimiento de la población mundial en los últimos años. A pesar de los problemas y contrastes que vivió nuestro país después de la Revolución Mexicana, fueron notables los avances que hasta hoy permanecen. Entre 1940 y 1970 se produjo un crecimiento económico. Esto se vio reflejado en la creación de industrias, en las obras públicas, en los programas de gobierno y en la producción de alimentos. Todo lo anterior contribuyó a mejorar las condiciones materiales de algunos poblados, así como elevar la calidad de vida de las personas. Las ciudades y comunidades rurales se beneficiaron con la introducción de agua potable, alcantarillado, electricidad, caminos carreteros y servicios médicos. Servicios médicos En el año de 1943 fue fundado el Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como IMSS. En el año de 1959 fue fundado el Instituto de Seguridad Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, conocido como IMSS. Y así comenzaron a extenderse los servicios médicos, de salud y de seguridad social, como el apoyo para los jubilados, entre otros. Gracias a esta mejora económica, se elevaron las condiciones de vida, principalmente en las zonas urbanas. Se dice que en el año de 1920 en México habitaban aproximadamente 14 millones de personas. En el año de 1940 en México habitaban aproximadamente 20 millones de personas. Gran parte de los problemas que se generaron en el México contemporáneo fue este crecimiento de población, ya que el dinero no alcanzaba para satisfacer sus necesidades. En la década de 1950, la población urbana comenzó a crecer más que la población rural, ya que estos venían a la ciudad para obtener mejores trabajos, mejores condiciones de vida. En la década de los 60, el gobierno decidió tomar medidas en la política demográfica del país para controlar el crecimiento de la población. En 1974, creó el CONAPO, el Consejo Nacional de Población, esto para controlar la tasa de natalidad. Este acelerado crecimiento de población en nuestro país y el concentrado en las ciudades ha provocado una desigualdad en el desarrollo social y económico. Podemos observar que hay más pobreza, hay más marginación, falta de empleo y el maltrato a la naturaleza. Según Inegi, menciona que hay aún rezago en el bienestar y condición de vida de la población en general. Esto se debe que la transición transcurre de forma muy lenta. La inercia de cambio demográfico se origina en el crecimiento acelerado que tuvo la población en el siglo pasado. En 1990, el número de hijos que tuvieron las mujeres fue la mitad de los que tenía en 1970. Asimismo, el descenso fue continuo, pero a un ritmo menos acelerado, es decir, tuvieron que pasar 20 años, de 1990 al 2010. La fecundidad ha sido favorecida por la implementación de programas gubernamentales de planificación familiar, los cuales promovieron el uso de métodos anticonceptivos. Esto se ha dado más en zonas urbanas. Pero con el pasar del tiempo, se ha buscado que la cobertura se extienda a todas las mujeres del país. Entidades que en el 2010 tuvieron más nacimientos fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Estos estados se caracterizan por tener grados de marginación muy alta y tienen un mayor porcentaje de población rural, hablan lengua indígena o viven en localidades de difícil acceso. En contraste, la Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur registraron las tasas de fecundación más baja y cuentan con servicios necesarios para que la población tenga información y acceso a la planificación. De acuerdo al anterior, se dice que en 2030 se espera que las mujeres de 20 años en adelante reduzcan su fecundidad en alrededor de un 13%. La postergación de la edad del matrimonio, además del inicio de la paternidad o maternidad, permitirá a cada individuo aumentar la posibilidad de contar con una mayor preparación y maduración. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima y a cumplir con sus misiones. Bye bye.